Por ahora, bueno, nos estamos preparando con todo lo que es stop en vino, cerveza, champagne, gaseosas también. No sabemos cómo va a ser esta fiesta porque, bueno, es un año bastante particular, pero bueno, por las dudas nosotros nos estamos estoqueando lo que es todo esto. Y además armamos algún tipo de promos, ya como saben siempre tenemos promos, pero es que para esta fiesta armamos un par de promos de lo que tiene que ver para regalar y demás. Belén, ¿se consigue mercadería hoy por hoy? ¿Tienen algún tipo de retrasos, de inconvenientes? Y tenemos algún que otro problema con el tema barriles, que por ahí son muy solicitados en esta fecha, pero están ahí medios enfaltantes, así que con eso por ahí nos van a tener que tener un poco de paciencia para ver si lo logramos conseguir a todos y demás. Contanos un poco entonces en sí cuál es la propuesta, ¿no? Lo que más a lo mejor sale para estas fiestas y lo que ustedes tienen armado en relación a promos, bueno, para que la gente ya pueda, para que pueda ya acceder a ellas, ¿no? Para que vaya en el gocio y las pueda conseguir. Bien, lo que armamos en principio, aprovechando que hay varias marcas de cervezas que tienen una gran variedad en lo que es, dice que ahora está APA, IPA y toda esta variedad de cervezas, armamos un combo con lo que es imperial. En este combo te podés llevar seis latas, una de cada estilo de cerveza, le podés tomar una copa, al igual con Andes, Andes tiene cuatro estilos de cerveza y Patagonia que tiene cinco. Después estamos trabajando con lo que son las nuevas marcas de Kestemple, Gaucho y Antares, que también son cervezas artesanales y por ahí para un tipo de degustación de cerveza está bueno como un presente o un regalo. Y en cuanto, digamos, a lo que más sale, la cerveza es una de las bebidas que no va a faltar seguramente en la mesa de Navidad Año Nuevo, ¿no? No, no, por eso estamos haciendo un stock bastante grande en lo que es cajones y lo que son porrones, que es lo que más sale, pero es lo que la gente más se lleva. Y bueno, también vino y champagne. Estamos armando ahí algún otro tipo de propuesta en el tema de, por ejemplo, estamos trabajando en una marca que se llama Mastroen y que muchos ya la conocen y queremos armar algo en combo con un vino y un champagne como para que puedan regalar y hacer un buen presente. Exacto, exacto. Bueno, porque está la opción de hacer un buen regalo pero también está la opción de poder comprar para disfrutar esa noche en familia, con amigos, este tipo de promos. Sí, sí, aparte que vendemos tanto cajas cerradas como por unidades, eso que es la elección del cliente y sí, la gente por ahí busca para consumo propio y también para regalería. Exacto. Y en relación, por ejemplo, a vinos, ¿no? Que es una bebida que tiene que estar en la mesa. ¿Desde qué precios hasta qué precios pueden encontrar en la barrica vinos de buena calidad? Y hoy tenemos vinos que van desde los 110 pesos a vinos que van hasta 1.300, 1.400 pesos. Ahí tenemos una gran variedad de vinos para el gusto de todo y el bolsillo de todo. Exacto. ¿Y salen algún otro tipo de bebidas, digo, por ahí para poder armar tragos que también ustedes tienen? Sí, tenemos las promos de todos los fines, desde Fernet, Gansia, Esmirno, el Gin, que hoy se toma mucho. Así que todas esas promos están vigentes, tenemos para hacer aiquir y todo lo que quieran para las fiestas, tenemos. En cuanto a las cervezas y a los packs de cervezas, ¿esos van a tener alguna promo especial? ¿A qué precio? Vamos a tener promo, todavía no sabemos a qué precio porque todo depende de cómo llegan. Nunca sabemos los precios hasta que no nos llegan a la mercadería. Pero bueno, si quieren seguir al distribuidor a la barrica, ahí siempre subimos todas las promos en Instagram y Facebook. Exacto. Las redes sociales son una publicidad, digamos, muy usada hoy por hoy, entre comillas, para poder promocionar lo que ustedes tienen. Y en cuanto a los barriles, que decías que por ahí conseguirlos está un poco complicado, pero bueno, seguramente más contra la fecha, quienes lo encarguen lo podrán acceder, ¿no? Lo podrán adquirir. Sí, sí, estamos haciendo, estamos tomando pedidos de barriles, pero siempre con esta consigna de que nunca sabemos qué puede pasar. Porque es así, es el día a día con los barriles de ir y ver si hay, ver si te traen, en ese sentido estamos viendo todavía, pero va a ver, los vamos a conseguir. Seguro, seguro. ¿Cómo van a estar trabajando en esos días previos, tanto para Navidad como para Año Nuevo? Vamos a estar trabajando, como siempre, de ocho y media a dos y media, y por la tarde vamos a hacer un horario reducido, vamos a estar capaces de tres y media a siete y media, o de cuatro a siete y media, más o menos. Depende todo de la demanda y demás. Quizás todos los años nos sucede que hay mucha más demanda para Navidad que fin de año, porque por ahí la gente se guarda la mercadería. Pero vamos a tratar de manejar esos horarios.